Estate quieto, relájate, el rectangulito perfecto se muestra ante ti hoy con un nuevo capítulo del Netflix Hamburguesí. Me encuentro en Sancho Casual Burger. Si te enseño esta pared de ahí, ya sabrás que me encuentro en el local de la calle Mesones, el último local que ha abierto el señor Sancho. Este tiene cocina abierta todo el día, cosa muy muy buena para mí, que a mí me encanta eso de poder merendar una hamburguesa como esta, que prácticamente son las 5 de la tarde, las 5 menos cuarto. Y sí, es una hamburguesa especial, especial, en colaboración también, porque Sancho Casual Burger, en colaboración con la óptica de aquí de Granada, Vipsual, han creado esta Vipsual Burger, que es una hamburguesa en la que hacen honor al color naranja. Ese naranjita ya te entra por la vista, nada más empezar con este panecito, sí, es un pan brioche, vendrá así un colorcito raro. Ese colorcito es de cúrcuma, toquecito así naranjita. Ya, además, bueno, la carne es de vaca propia, o sea, picada propia por ello, picada de vaca propia. El quesito cheddar, el cheddar, el queso naranjita, el cheddar por antonomasia, ¿no? El rico ceviche de zanahoria y calabaza, zanahoria y calabaza, las dos naranjitas también. Y complementamos con otra cosita, con la fruta naranja, un chutney de mango. ¿No me dejo nada? No, porque sí, sí me dejo el acompañamiento. ¿Qué acompañamiento es naranjita? Y se suelen poner con las hamburguesitas. Yo ya sabéis que de por sí me gusta comérmelas con ensalada, pero esta hamburguesa lleva de especial, sí, la patata naranjita, la batata, o patata dulce, boniato, como lo digáis. También están que crujen y nada, que ya os vamos a poner en marcha con este coleccionamiento. No, sin antes recordaros el lema, que sea activo, aliméntate con cabeza, entrena con pesa y ahora sí que sí, podemos comer hamburguesa. Vamos a hacer el cortecito. A ver qué tal está VIPSU alburgués por el interior. Taca, 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 taca. Se estrena hoy, concretamente, que estamos a jueves, creo que es 12, ¿no? Jueves 12 de mayo a las 8 de la tarde, lo que pasa que, claro, yo después tengo que volver a mi pueblo y me venía a regular, regulín, quedarme aquí hasta esas horas, ¿no? Y entonces, pues, me han hecho el favor y ahora a las 5 estamos aquí probándolo. Se me cae, Dios. Ahora te lo enseño, tú tranquilo, tú tranquilo. Dios, sí, señor. Mira qué perfil, mira qué perfil. Oh, qué bonito. No se distingue, yo creo que la cámara delantera me distingue, pero es mucho más naranja de lo que yo lo estoy viendo en la pantalla, ¿eh? Sí, sí, señor. Pues bueno, paradita, paradita por el postureo, tú ni te vas a enterar. Y ahora vuelvo. Y ahora, ya sí que sí, volvemos por aquí con el amigo Sancho Alcasual Burger Mesones y vamos ya con lo mejor de todo, el primer bocado. Buah. Es que la zanahoria es como si fuera... y aparte es crujiente, ¿no? O sea, de clas, 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 clas. Y toca el saborcillo, es el chumé. Obviamente, la protagonista, el saborcillo de la carne. Está tiernita, está jugosa. El pan, el pan, el pan tiene esa textura de, que es, que es blandita, ¿no? Esa blandita, es pomposita, del estilo briach, lógicamente. Una hamburguesa muy, muy fresquita de esta. De esta me podía comer, o sea, también ahora ya está haciendo mucho más calor, ¿no? Concretamente, hoy en la calle, mientras venía para acá, los temperaturas estas que ponen, los termómetros que ponen en la casera, y eso ponía ya 32 grados. ¡Dios! Toquecito fresquito. Me encanta. A ver qué crujiente. ¿No es esa sensación de sabores diferentes? Y el precio creo que son, no sé si son $9.90 o $10.90. Está bastante bien. Fácilmente de coger, fácilmente de morder. Muñetillo, o sea, el panecito blandito. Sí. Y llegan a las plumesas también, tortadito por dentro, para que veáis, ¿no? La, la zanahoria, ahí tenéis la calabaza, que es más o menos diferente. ¿Veis? Ahí las latas. Y esto sería lo que es, lo del churné. Esa partecita de ahí, ¿veis? Es un arancita más oscuro, que casi no se ve con, con la zona del, del tostadito del pan. En verdad, no tiene, por así decirlo, es muy, muy, claro, no es limpia, no es sucia de, como es, de, de, de salsa así en chorreantes. Pero, lo que, claro, hace así que también sea más protagonista la carne, ¿no? Que la carne ahí se le ve como que está también un poquito condimentada. La última, la última vez que había estado aquí, fue con la, con la otra especia que sacaron de la mano de Dios, ¿no? En honor, eh, en honor a, a Diego Armando Maradona. Y esta, por así decirlo, ya ves tú, yo vengo, yo llevo de hamburguesa de 2017, ¿no? Y esta de la Galería de Alta Hamburguesa y Granaina, que tiene más años, ¿no? En la ciudad haciendo hamburguesa, con tres locales, a los tres, yo, yo, pero solo, este de Mesones, es el que tiene cocina abierta todo el día. Bueno, ya es la hamburguesa más naranjita que te puede echar a la cara, ¿eh? A no ser que yo también ya le pusiéramos en mango, ¿vale? En mango naranjita o naranja, ya valga la redundancia, ¿no? Pero tiene una combinación guay. Que consigue eso, ¿no? Lo de visual. No, 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 no. No, 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 no. Carne blandita, jugosita, cocinar al punto que le he pedido. Eh, después, bueno, ya va a depender, ¿no? A cada uno le gustan sus sabores, su... Eh, eso, a mí, el toquecito así, siempre de verdurita, me encanta. Este, calabaza, calabaza, zanahoria, eh, bien de, ahora no me acuerdo cuál era, betacaroteno, los betacaroteno, los betacaroteno de la zanahoria, los, la zanahoria, la calabaza, los naranjitas, pues dan los pigmentos esos de ese color, eh, quesito cera. El, el churney de mango, pues nada, que esta visual burger va a llegar a su fin hoy desde Sancho Casual Burger en calle Mesones. Me despido de ti, este rectangulito perfecto del, del Netflix hamburguesí, se desestriba, emplazándote, emplazándote a la publicación bien puestecita en el cuadradito perfecto que te espero allí, y a ti, aquí, en un nuevo capítulo. Adiós, adiós, desde Granada.